¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City, el segundo video del día. Hace unas cuantas horas he subido pues un video avanzando en la carrera, llegando a la vuelta 12. Si no has visto este video, pues ve a verlo cuando termines de ver este, ¿va? Disculpen que en este video pues no muestre mi horrorosidad de cara, pero si quieren ver mi cara pues hace unas cuantas horas, como vuelvo a mencionar, he subido un video y ahí estoy haciendo en 2.0, ¿va? En este video, como prometí, voy a hacer las 50 vueltas, claramente como ya están notando, tengo el wifi desactivado, porque bueno, pues no tengo un millón de gemas o tal vez sí, sí, de hecho sí, sí tengo el millón de gemas, pero claramente me las he puesto y está el wifi desactivado, claramente esto es como una simulación para que miren, ¿va? Les voy a mostrar todas las recompensas de esta carrera heroica, de la vuelta número 1 hasta la vuelta número 50, ya sea el cofre definitivo, ¿va? Ahorita actualmente cuando estoy grabando, pues estoy en la vuelta número 14, nodo número 1, estoy a nada pues de pasar el nodo número 2, pero como estoy con el wifi desactivado, pues bueno, vamos a lo que sería aquí y vamos a lo que sería recompensa, va recompensa por vuelta, ya saben que comenzamos llegando a la vuelta número 2, con lo que sería este cofre de orbes raros, que bueno, pues son 20 de cualquiera de esta lista, por supuesto, de uno al azar. Llegando a la vuelta número 3, conseguiremos al dragón sucubita, que está actualmente en una colección, que hay un bug, si no sabes de ese bug, te recomiendo que vayas a ver mi otro video que he subido hoy, después cuando termines ver este, ¿va? Antes de seguir hablando, me gustaría que este video sea apoyado, dejar tu suculento like, se te agradece bastante por tu apoyo, de verdad, gracias por dejar el like, y si no lo has dejado aún y estás esperando que termine el video, pues de todas formas, gracias por ver el video, ¿va? Llegando a la vuelta 4, conseguiremos 15 gemas, llegando a lo que sería la vuelta 5, conseguiremos un cofre de orbes muy raros, aleatorios, que son 20 de cualquiera de esta lista. Llegando a la vuelta 6, conseguiremos 20 mil de comida, claramente va a estar potenciado y hay un límite de tiempo, ¿va? En la vuelta 7, conseguiremos lo que sería 15 orbes de todos los dragones heroicos que han estado saliendo, por supuesto, hasta el antepenúltimo, bueno, el último que salió, que sería el noble super dragón, ¿va? Y después llegando a la vuelta 8, hay comida, llegando a la vuelta 9, pues tenemos fichitas que son 75, llegando a la vuelta 10, conseguiremos, por supuesto, la misma recompensa, que serían 20, ahora son 20. Anteriormente eran lo que serían 15, si no me equivoco. Vuelta número 11, tenemos lo que sería un cofre de fichas, que son 100 de aleatorio, por supuesto, de cualquiera, las elementales. Llegando a la vuelta número 12, ahora son 25 orbes heroicas de un dragoncito de toda la lista, por supuesto, que son de todos los heroicos. Vuelta 13, 100 mil de comida, potenciado, por supuesto, vuelta 14, 20, perdón, 20 orbes de un dragón de esta lista, por supuesto, que me tocaron, si no me equivoco, de un dragón que es por cruces, si no me equivoco, creo, creo, va, creo. Llegando a la vuelta 15, aseguramos al noble dragón eterno, ¿va? Esto, ¿qué quiere decir? Que sin importar la posición que tú quedes, digamos que quedas en la vuelta número 2. Esto quiere decir que sin importar la posición que tú quedes, pues aseguras a tu heroico, digamos que quedas en la posición número 2, pero llegaste a la vuelta 15, también te vas a llevar a tu heroico. Pero si quedas en primer lugar, superaste a la vuelta 15, no quiere decir que te vas a llevar a dos heroicos, va, solo es uno. Pero llegando a la 15, sin importar la posición, quedas en octavo lugar, pero vuelta 15, también te llevas a tu heroico, ¿va? Ok, vuelta 16, tenemos un cofre multifiches que, pues, nos va a dar 100 de todos, ¿va? En la vuelta 17 o llegando a la 17, conseguiremos esencias de trueque, muy bien. Creo que ya voy a dejar de hablar de esto, porque, bueno, solo estoy hablando de las recompensas, así que mejor vamos al grano, ¿va? Ok, vamos a comenzar a pagar, por supuesto, gemas. Tengo un millón de gemas que me he agregado, si no me equivoco, un millón 100 gemas. Así que vamos a comenzar a gastar gemas, pasamos al nodo número 2 de la vuelta número 14, pasamos al nodo número 3 de esta vuelta número 14. Perfecto, ya tenemos menos del millón de gemas, pagamos gemas. Lo más recomendable, yo no les recomiendo que paguen gemas, hay que bajarle, por supuesto, la cantidad de ítems, hay que conseguir los ítems, esperar el tiempo de espera. Si el tiempo de espera es de pocos ítems, o sea, si son dos ítems, si son dos horas, ahí sí te recomiendo que pagues 5 gemas, ¿va? Ok, pagamos gemas, pagamos gemas por acá. Claramente estamos viendo lo que serían las recompensas, ¿va? La vuelta 15 está potenciada por 2, son 10 horas de tiempo, ¿ok? Pagamos 1,000 gemas, imagínense, 600 gemas por acá, muy bien. Pagamos 400 por acá, casi 500. Pagamos por acá estas, disculpen que lo está haciendo demasiado rápido, pero bueno, está potenciado por 12, entonces nos van a estar dando dos cofrecitos de estas por acá. Ok, no carga porque tengo el ufis activado, así que nos están dando de todo, perfecto, y como son dos, pues ahí está. Son 200 en total de cada elemento, ¿va? Ok, pagamos por acá. Si quieren ver cuántos ítems, o en qué nodo te pide ítems, pues para eso hice un video de vueltas reveladas, ¿va? Si se enojan porque lo estoy haciendo demasiado rápido y quieren ver los nodos, para eso hice el video de las vueltas reveladas, porque hay imágenes, por supuesto, de todas las vueltas reveladas con el tiempo de espera, ¿va? Ok, llegamos a la vuelta de 17, tenemos las 15 esencias heroicas, ahí está, muy bien. Ok, seguimos pagando, seguimos pagando, vamos al 17, 3, pagamos, pagamos, 17, 4, vamos a lo que sería ahora al 17, 5, y llegamos a la vuelta número 18. Ok, en la vuelta de 18, ah, el cofre de orbes, ok, el cofre de orbes, vamos a ver el cofre de orbes legendarios, de que me toca ahora, del venenoso, ok, del venenoso, muy bien. Vamos a la 18, 1, 18, 2, 11 horas, hay que hacer esta vuelta en menos de 11 horas para obtener una recompensa por 8, que sería mucha comida, si no me equivoco, así que vamos ya a llegar directamente a la vuelta 19. Creo que es comida, ¿verdad? No, son fichas, madre mía, son 8 cofres que tengo que abrir por acá, no sé por qué directamente no solo me da la cantidad y ya está. Ah, es que creo que es random, sí, es random, así que, bueno, pues son 8 cofres que tengo que abrir, aquí va el segundo, muy bien. Aquí va lo que sería el tercer cofre, aquí tercer cofre, muy bien, vamos por el cuarto cofre que tenemos por acá. Muy bien, me están tocando todas las al azar, no me están tocando del mismo, así que, bueno, tenemos el quinto, muy bien. Tenemos lo que sería el sexto, solo me faltan dos, bueno, ya me toco del mismo legendario dos veces, vamos por el séptimo. Este es el séptimo, el octavo ya me perdí séptimo y vamos por el octavo que sería el último, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que, bueno, pues seguimos pagando gemas, 19, 2, 19, 3, 19, 4, 19, 5. Llegamos a la vuelta 20 con lo que sería ficha, bueno, serían las orbes joker, las orbes joker legendarias, muy bien. Vuelta 20 está potenciada por 4, va a estar la recompensa por 4, tenemos un límite de 11 horas para completar esta vuelta, que sería comida. Así que serían 2 millones de comida si hacemos esta vuelta en menos de 11 horas, va, así que rápidamente pagamos esto por acá para que vayamos viendo, por supuesto, la cantidad. Lo bueno de esta carrera es que hay muchísima, pero que muchísima comida, aquí están los 2 millones de comida, perfecto. Ok, 21, 1, así que vamos a comenzar a pagar para pasar esta vuelta número 21 rápidamente. Es lo bueno de verdad, esta carrera está dando muchísima comida, más de 100 millones de comida. O sea, está prometiendo esta carrera si hacemos todas las vueltas, por supuesto, hasta la vuelta número 50 o hasta la 45, que es el máximo de 50 millones. Pero claramente hay que hacerlo con el tiempo que nos dan, va, o sea, en menos del tiempo que nos dan. O sea, si sea 11 horas, pues hacerlo en 10 horas 50 minutos. No hay que hacerlo, digamos, que al último momento, va. Ok, pagamos además por acá, 22, 2, 22, 3, 22, 4, perfecto, vamos al 22, 5 y pagamos las últimas 400 por acá. ¿Qué tenemos en la 24? Ah, en la 23, perdón, 23, 23, tenemos el cofre de orbe legendario, a ver de qué me toca ahora. Me toca del magma, muy bien, muy bien del magma, muy bien, ok, comenzamos, comenzamos. Ya estoy viendo, porque creo que esto, como lo estoy haciendo con el wifi desactivado, así que sí o sí, llegando a la vuelta 23, ya voy a ver que cuando ya tenga el wifi activado, o cuando llegue, con mi esfuerzo, gastando gemas, normalmente con el wifi activado, pues ya voy a saber qué van a ser del magma, va. Ok, nodo 3 de la 23, nodo 4, perdón, de la 24, iba a decir, nodo 5, llegamos a la 24, que sería la skin, aquí está lo que sería la skin, metal, metal eterno, si no me equivoco, perfecto, muy bien. Ok, ya tenemos, por supuesto, la skin a 24, así que vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar, en vuelta 24, está potenciada por 2, tenemos un límite de 11 horas, ¿qué es lo que están dando? Comida, si no me equivoco, sí, 1.5, así que serían 3 millones de comida, por completar esta vuelta 24 en menos de 11 horas, ¿estoy hablando demasiado rápido? Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé que estoy hablando demasiado rápido, perfecto, ya llegamos a la vuelta número 25, ahí están los 3 millonacos de comida, esta vuelta 25 está potenciada, tenemos un límite de 12 horitas, y está potenciada por 5, si no me equivoco, es comida, bueno, son las fichas esas que están dando, no me gusta, la verdad, están dando muchas fichas, pero bueno, pues para mejorar, por supuesto, nuestras hábitats y obtener un poquito más de oro y un poquito más de espacio para agregar más dragoncitos, perfecto, vuelta número 26, tenemos los 5, perdón, cofres de esto, que son de todos los elementos, muy bien, no me carga, por supuesto, la imagen porque tengo el wifi desactivado, todo lo que están viendo ahorita es una simulación, pero yo en el transcurso de esos días iré avanzando, y por supuesto iré obteniendo esta recompensa, perfecto, vuelta 26, nodo número 1, nodo 2, nodo número 3, nodo número 4, nodo número 5, llegamos a la vuelta número 27 que tenemos por acá, tenemos un cofre de orbe legendaria, a ver de qué me toca ahora, o vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, es del dragon drokonos, es cruzable, no me gusta, entonces que me vaya a tocar del drokonos en el futuro, estoy ya, ahorita estoy viendo el futuro, digamos, porque puede ser que hay un cambio, porque cuando yo llegue ya al tiempo real, a la vuelta número 27, no sé si sea así o así del drokonos, pero bueno, nodo número 5 a la 27, llegamos a la vuelta número 28 que serían las otras fichas en 6, pero bueno, solo es un cofre muy bien de fichas, de qué me toca ahora, de la oscuridad, 500 fichas oscuras, muy bien, vamos a avanzar a 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, y llegamos a la vuelta 29 donde están dando 60 orbes del noble dragón eterno, ahí están, 60 orbes del noble dragón eterno, muy bien, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, y llegamos a la vuelta número 30, ok, vuelta número 30 que tenemos más fichas, están dando muchas fichas y mucha comida, pero lo bueno, lo más importante por supuesto es la comida, ok, 500 fichas primarias, en la vuelta 30 tenemos un límite de 12 horas que está potenciada por 3, así que serían 6 millones de comida, 6 millones de comida exactamente, tenemos 6 millones de comida en la vuelta número 31, o sea, llegando a la 31 en menos de 12 horas, o haciendo la vuelta 30 en menos de 12 horas, tenemos 6 millones, 6 millonacos de comida que por aquí está llegando a la 31, tenemos 6 millones de comida, ok, vamos rápido, pasamos al nodo 2 de la 31, nodo 3, nodo número 4, nodo número 5, nodo número, bueno, pasamos a la 32, y aquí está la 32, tenemos lo que sería fichitas, más fichitas, más fichitas, ¿de qué tenemos? 500 de tierra, muy bien, tenemos 12 horas, está potenciado por 4, así que serían 8 millones de comida, ¿verdad? Sí, exactamente, 8 millones de comida, muy bien, así que avanzamos esto, tenemos que hacerlo claramente en menos de 12 horitas para obtener la cantidad de 8 millones de comida, ¿qué pasa si paso el tiempo de 12 horas? Pues solo te llevas la cantidad de 2 millones, va solo 2 millones, no te llevas 8, sino que solo 2, ok, perfecto, aquí están los 8 millones de comida, muy bien, pasamos a la 33, nodo 1, nodo número 2, aquí tenemos el nodo 2, nodo 3, nodo 4, y pasamos al nodo 5, y ya directamente pasamos ahorita a la vuelta 34, que está potenciada por 5, tenemos un límite de cuánto? De 13 horas, ok, muy bien, tenemos un límite de 13 horas, si no me equivoco, la recompensa es comida, efecto, así que son 10 millones de comida, así que vamos a completar esto rápido, pagamos gemitas, por supuesto, pagamos gemas, ahí notamos que había un nodo de, bueno, tenemos 2 nodos seguidos de batallas en las pruebas, sí o sí, ahí tengo que pagar gemas, madre mía, Willy, voy a gastar muchísima gema, la verdad, cuando llegue a esta vuelta número 35 para conseguir 10 millones de comida, muy bien, ok, vuelta 35, nodo 1, nodo 2, muy bien, nodo 3, muy bien, hay muchas garras, estoy notando que hay muchas garras, nodo 4 y nodo 5, pasamos a la 36, tenemos de recompensa un cofre de orbes legendarios, de qué me va a tocar ahora, o sea, que no sea cruzable, por favor, del venenoso de nuevo, ok, del venenoso, ok, tenemos la vuelta 36 potenciada por 3, con un límite de 13 horas, que tenemos en la vuelta 37, son 4 millones de comida, así que serían 12 millones de comida en total, si logramos hacerlo en menos de 13 horas, potenciado, por supuesto, por 3, madre mía, que estoy hablando demasiado rápido en este video, lo siento si estoy hablando demasiado rápido, pero bueno, pues ya pasamos a lo que sería la vuelta 37, tenemos la cantidad de 12 millones de comida, bueno, pues pasamos a la 37, nodo 2, nodo número 3, nodo número 4, nodo número 5, y pasamos a la vuelta número 38, aquí me da un cofre legendario, si no me equivoco, verdad, sí, aquí está el cofre legendario, que no sea cruzable, por favor, que no sea cruzable, vamos, vamos, del Dragon Viking, muy bien, es cruzable, pero cuando sale en evento, que es raro, de hecho, últimamente los dragones que son comodines, no se han utilizado en estos eventos de cruz, es raro, la verdad, ok, 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 vuelta número 38, potenciada por 4, tiempo límite 13 horitas que están dando, 4 millones de comida, así que serían 16, si no me equivoco, verdad, 16 millones de comida, sí, 16 millones de comida, así que pasamos rápidamente, nodo número 3, nodo número 4, nodo número 5, y vamos por la vuelta 39, 16 millones de comida, muy bien, perfecto, pasamos a la 39, nodo número 1, nodo número 2, perfecto, nodo número 3, nodo número 4, nodo número 5, y pasamos a lo que sería la vuelta 40, aquí me dan otro cofre legendario, muy bien, que no sea cruzable, por favor, que no sea cruzable, que no sea como el troconos, vamos, Dragon Nessie, muy bien, el Dragon Nessie no es cruzable, si no me equivoco, pero bueno, vuelta 40, potenciada por 5, tiempo límite 14 horas, vamos a ver cuánta comida es, ok, son 20 millones de comida por completar esta vuelta en menos de 14 horas, va 20 millones de comida, madre mía, es que están dando muchísima comida, ok, pasamos al nodo 4, nodo número 5, y ya llegamos por supuesto a lo que sería la vuelta número 41, aquí están los 20 millones de comida, ok, muy bien, pasamos al nodo 2 de la 41, nodo número 3, nodo número 4, nodo número 5, y pasamos a lo que sería la vuelta 42, muy bien, tenemos otro cofre de orbe legendario, que no sea el troconos o algún cruzable, por favor, Dragon Franky, cruzable, no me gusta, ok, muy bien, tenemos lo que sería la vuelta 42, potenciada por 6, límite de 14 horas, si no me equivoco, cuánto es, yo creo que son 24 millones de comida, ya perdí la cuenta, la verdad, ya perdí la cuenta, bueno, está potenciada por 6, muy bien, avanzamos al nodo 3, avanzamos al nodo 4, avanzamos al nodo número 5, y vamos a ver cuánta es la cantidad de comida, porque no ando bien con las matemáticas, 24 millones de comida, muy bien, wow, muchísima comida, madre mía, ok, vuelta 43, nodo número 1, nodo número 2, nodo número 3, nodo número 4, nodo número 5, y pasamos a la vuelta 44, nos van a otro cofre de orbe legendarias, vamos hombre, ya me han salido dos veces cruzables, que no sea el tercero cruzable, por favor, vamos, y me ha tocado del dragón, placaje, creo que salió un elemento de cruce, o no sé si está disponible por cruce, pero bueno, vuelta 44, límite de 14 horas, potenciado por 10, serían 50 millones de comida, o sea, están dando 5 millones por esta vuelta, si lo completamos sin potenciar, pero si lo completamos en menos de 14 horas, nos van a dar 50 millones de comida, madre mía, muchísima comida, efectivamente, papo, muchísima comida en esta vuelta 45, si llegamos, va, ok, pasamos al nodo 5, 21 cruces en el nodo 5 de la vuelta 44, madre mía, se imaginan, 21 cruces, y no he visto esta vuelta 45, el tiempo de espera, no sé si sea uno cada una hora, se imaginan, uno cada una hora, 21 horas, casi un día, no creo, la verdad, ya estoy suponiendo que no he visto la vuelta 44, la verdad, ok, vuelta 45, los 50 millones de comida, madre mía, ok, vuelta 45, nodo número 1, pagamos por acá, pagamos el nodo número 2, muy bien, pagamos por aquí el nodo número 3, nodo número 4, lo pagamos ya por acá, y el nodo número 5, tenemos otro cofre del legendario, si no me equivoco, perfecto, vamos, que no sea cruzable, por favor, que no sea cruzable, que no sea cruzable, y nos sale el señor de la guerra, que salió un evento rescata al dragón, si no me equivoco, muy bien, vuelta 46, ya no está potenciado, porque llegando a la vuelta 47, tenemos el cofre, el huevaco, así que vamos a ver eso, de qué me va a tocar en el futuro, de qué me va a tocar cuando falten 3 días de carrera, de qué me va a tocar, ok, nodo 5, y vamos directamente al cofre de huevo legendario, vamos a ver si carga la imagen, no carga porque tengo el wifi desactivado, de qué me toca, dragón Neo Hanzo, el dragón Neo Hanzo en esta cuenta ya lo tengo, el dragón Neo Hanzo en esta cuenta ya lo tengo, así que ya sabemos que cuando llegue a la vuelta 47, me va a tocar del Neo Hanzo, ojalá no sea así, que cambie la verdad, que no quiero el dragón Neo Hanzo, por qué me tocan dragones que ya tengo, bueno, nodo 5, la 47, llegamos a la 48, tenemos lo que sería el cofre de huevo mítico, perfecto, de qué me va a tocar en este cofre de huevo mítico, dragón tricornio, el dragón tricornio en esta cuenta no lo tengo, será una oferta, es un dragón, bueno, si no lo tengo, no lo tengo, en mi cuenta grande si lo tengo, porque salió, dieron 100 orbes en la vuelta 50 de una carrera pasada, pero en esta cuenta peque, pues no lo tengo, así que tiene un muy buen diseño del dragón tricornio, bueno, no me carga por supuesto, porque tengo el wifi desactivado, ok, vuelta 48, llegando a la 49 me van a dar un dragón heroico, llegando a la 49 un dragón heroico, así que vamos rápidamente, 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 nodo 5, bueno, hay muchos cruces la verdad, al finalizar cada nodo, ok, cofre de huevo heroico, de qué me va a tocar, de qué me va a tocar, por favor, que no sea repetido en esta cuenta, a ver, de qué me va a tocar, de noble dragón entidad, perfecto, muy bien, en esta cuenta peque, no tengo el noble dragón entidad, me encanta, la verdad que me va a salir este dragóncito, es muy bueno, la verdad, ok, el último, la última vuelta, va, la última vuelta para llegar a la vuelta número 50, así que comenzamos a pagar por acá, comenzamos a pagar, comenzamos a pagar, comenzamos a pagar, quiero ver ese nodo número 5, porque siempre en los nodos número 5 hay muchos cruces o muchas eclosiones, quiero ver el nodo 5, de hecho, sí, ahí está, muchos cruces y muchas eclosiones en este nodo número 5, madre mía, ok, llegamos a la vuelta número 50, que esta va a ser mi meta, por supuesto, el cofre definitivo, vamos a darle a reclamar, vamos a ver qué me toca en este cofre, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, 25, el noble dragón céfiro y el dragón furioso, como saben, nos van a tocar orbes, que, bueno, no sé si eran orbes de, estoy perdido, la verdad, creo que era otra cosa, pero bueno, dragón furioso, no sé cuál es ese dragón furioso, va, dragón furioso, 5 millones de comillas, sin gemas, 25, el céfiro, el dragón furioso, no sé cuál es ese dragón furioso, que ahorita mismo, vamos a ver el dragón furioso, vamos a buscar el dragón furioso, no sé cuál sea, la verdad, vamos a poner furioso, el dragón furioso, ah, el dragón furioso ya lo tengo, y por qué me toca dragones que ya tengo, en serio, cuando llegue a la vuelta 50, el dragón furioso me va a tocar, porque digamos que esto ya como que es seguro que lo que me va a tocar va, madre mía, en serio, por qué me toca cosas que ya tengo, además salió en oferta, creo que salió gratis hace muchísimo tiempo, en momentos de cruce, este dragón, joder, en serio, bueno, ya claramente hasta la vuelta 50 se llega, ya no se siga avanzando, porque bueno, pues solo que seas meco, tonto, vas a seguir avanzando y haciendo tiempo de espera y durmiéndote muy noche, va, pero bueno, pues ya saben que ya pasando la vuelta 50, o llegando mejor dicho a la vuelta 50, ya no hagas nada, va, si es que quieres llegar a la vuelta 50, porque ya no hay más recompensa, por supuesto, va, así que bueno, pues yo creo que hasta aquí voy dejando este video, espero que les haya gustado, ya revisamos todo lo que me va a tocar a mí, madre mía, pura caca, lo único bueno, por supuesto, lo que sería la comida, pero bueno, pues espero que el video les haya gustado, ya saben dejar su suculento like, suscribirse si no se ha suscrito, compartir el video si quieres, con tu amigo en Whatsapp, en Messenger, se te agradece bastante, va, yo me voy despidiendo, nos vemos hasta un próximo video, guapos, chao, chao.